Si te ve con Hilda Pichardo, ¿qué tú le dirías? Ponte al día con Hilda Pichardo. Feliz, contenta de mi nuevo encuentro con ustedes. Señores, yo espero esta cita semanal con mucha ansiedad y contentísima. Me preparo toda la semana para llevarle a ustedes lo mejor en contenido, lo mejor en innovación, lo mejor de todos los acontecimientos sociales de nuestro país. Y de inmediato vamos a entrar en materia. Le voy a dar unas pinceladas. Esta semana, pues, le traemos innovación, le traemos gastronomía, le traemos una nueva oficina a la hora de usted construir cualquier proyecto turístico o puede ser su hogar. Así que no se puede perder ni un segundo de nuestro contenido de esta semana. Kimberly Kral y Grupo Mercasip presentaron su nuevo producto Huggies Articet en un evento de lanzamiento realizado para clientes colaboradores y relacionados. La marca Huggies, número uno en el mercado dominicano de pañales desechables y toallitas húmedas, continúa innovando en su línea de productos y esta vez presenta los nuevos pañales desechables Huggies Articet con un nuevo sistema flexible. Huggies se ha convertido en el mejor aliado de los padres actuales, que entiende las necesidades de sus bebés y exige los productos que brindan bienestar y comodidad, informó Laura Lizardo, líder de marketing de Kimberly Kral, República Dominicana. Esos preparativos justamente cuando yo se avecinaba la llegada de Alonso, mi hijo, y uno de los momentos que más recuerdo, tengo esta fotografía, se la voy a compartir más adelante a través de mis redes, cuando nos llevó el primer cargamento de Huggies a casa. Bajo el enunciado Imagina Todo lo que Podemos Construir Juntos, la empresa Cementera Agros promueve una visión de manera renovada, que además de seguir motivando al optimismo, a ser ente de soluciones y a ser facilitadores y constructores de futuro, se comprometen a continuar trabajando de la mano con su clientela, en busca de una mayor productividad y rentabilidad de sus negocios. Es un homenaje a quienes se atreven a imaginar lo que quieren y tienen la determinación de construirlo, y esta es una convicción que se refleja hoy en nuestra renovada visión de marca, y que nos complace compartir como un hito que se suma a la historia de nuestra marca. Destacó así Gary de la Rosa, director general de Cementos Agros. Cementos Agros anunció que evoluciona una nueva etapa de su posicionamiento corporativo, potenciando la propuesta de valor a su mercado de clientes, en la construcción de sus proyectos, actividades de negocios y sueños. Y ahora pues vamos a una pausa comercial, así que no se muevan. Si te ve con Hilda Pichardo, ¿qué tú le dirías? Ponte al día con Hilda Pichardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!